Hola a todos, yo soy Loren o Lorena, depende de cómo me queráis llamar y hoy os traigo un vídeo reacción sobre un grupo de K-pop Este grupo de K-pop se llama G-Friend o G-Friend, no sé exactamente cómo se pronuncia y hace poco que ha sacado un nuevo videoclip de la cual me voy a hacer una vídeo reacción y no sé cómo va a salir esto porque la verdad es que nunca lo había grabado así y no sé qué va a salir de aquí Voy a poner unos cascos y voy a dejar por aquí el vídeo para que veáis mi reacción mientras que veáis el videoclip de la canción y allá vamos Me tengo que poner los cascos de una manera un poco extraña porque si me los pongo por encima del pelo creo que no voy a ir mucho y así parezco un elfo un tanto extraño, pero bueno, una elfa Preparada Tengo el volumen un poco alto así que si chillo no me lo tengáis en cuenta La canción se llama Love Whisper, Susurros de Amor Y no sé de qué irá, me da que es una balada pero no estoy muy segura A ver Me gusta como empieza Qué guapas son todas Aún no me sé los nombres de cada una de ellas pero bueno ya me los iré aprendiendo porque hace poco que en verdad me gusta el Kpop y estoy muy emocionada porque ya me sé un montón de grupos ¡Ay! Qué guapas ¡Ay el baile! Me lo voy a aprender, vamos, seguro Vale, de primeras es muy de su rollo, ¿no? Es como que no han cambiado mucho el rollo y lo siguen manteniendo Dios mío Me encanta que sea todo tan colorido y todo Están subiendo a un tren Se van todas de viaje Muy veraniega ¡Ay! Me encanta eso del agua ¡Ay Dios mío! Qué buena idea Madre mía, este baile me lo voy a aprender pero vamos, pero a la de ya Qué guay eso de los pies La verdad es que el videoclip es muy típico, ¿no? Tampoco tiene nada Me ha gustado mucho lo del agua A ver, aún queda mucho vídeo por ver pero más o menos podría decir que Muy de su tipo, muy de su rollo Me gusta eso que llevan Supongo que será una grabadora, es una grabadora Sí Son todas como muy kawaii, ¿no? Todas ahí Supongo que me la tendría que oír más para aprendérmela pero Es muy movidita Y los bailes también son muy típicos, ¿no? La verdad es que podrían, no sé Innovarse un poco, ¿no? Todas ahí ¡Ah! No me quiero bañar No me quiero mojar No sé de qué estarán hablando ahí, la verdad La verdad es que el videoclip no tiene mucho sentido, ¿no? Es un poco raro Están ahí todas haciendo cosas juntas, ¿no? Interactúan todas pero no sé Lo del agua es un puntazo, todo hay que decirlo Lo del agua está muy guay Madre mía Vale, a ver La canción está muy guay Pero es eso, o sea, es muy típica Cuatro minutos Muy dulce, muy así como añeñada La verdad es que este grupo a mí me encanta Desde que lo escuché me gusta mucho La de Navillera, la de Me gustas tú sobre todo La de Me gustas tú me encanta ¿Ya está? Ah, no ¿Qué es esto? ¿Dicen adiós? ¿O hola? ¿A quién? Ah, a mí Al cielo ¿Ya está? Ah, no ¿Qué es esto? Ah, sí, ya se ha acabado Vale, a ver El vídeo ha estado muy guay La canción ha estado muy guay Pero es eso, que siempre se graban Y tienen el mismo estilo, ¿no? Siempre es el mismo estilo de canción El mismo estilo de baile Y igualmente me encanta, ¿vale? O sea, no significa que no me guste Me gusta mucho Pero es eso Es muy típico de Gipén Espero la verdad que saquen más canciones Y que prueben cosas nuevas Porque pienso que cantan muy bien Y la verdad es que los bailes están muy guays Y el estilo que tienen en sí está muy chulo Es como muy así, como muy niña Es como todo muy dulce Y la verdad es que me gusta mucho Bueno, esta ha sido mi primera vídeo reacción Sobre un vídeo de K-Pop Espero que os haya gustado Dadle al like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!